¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy estamos con ArcDenowall2 Y gente, Capitana me dijo que me tenía preparada una sorpresa ya que esta tarde hemos ido Capitana y yo a mirar por allá Y nos hemos topado con una pareja de Giganotosaurus, oye, Giganotosaurus, de bastante buen nivel Y pues ya sabéis que como Capitana es la que siempre nos hace todo Pues Capitana, bueno, le pedí a Capitana que nos hiciese unas monturas buenas de Giganotosaurus, ¿vale? Y creo que ya las tiene, ¿no Capitana? ¿Las tiene ya o no? Dice que sí Bueno, vamos a ver si lo hacen o no Uy, ¿esto qué es? ¿Qué es esto Capitana? ¡Es un Sinomacrops! Ah, gente, ya sé por qué es un Sinomacrops Ya sé por qué ¿Os acordáis que cuando estuvimos tameando a... ¿Cómo se dice a esto? ¿Esto qué es? ¿Alitas? ¿Por qué está una bolsa suya aquí? Capitana, ¿has utilizado tú mis Criopods? No sé Bueno Vamos a coger... Ah, efectivamente, es que te digo ¿Tienes de alitas? ¿Tienes de alitas? ¿Lo que un Sinomacrops tiene que tener sí o sí? Es... Es... Es que tiene... A ver si me puedo hacer el inventario de alitas Ah, no, claro Si es que no la tengo puesta Que tonto soy, Dios mío Vale Pues... Y no sé por qué tenía tan bien un C... Bueno, no, el Cacha no lo tenía Pero antes sí Antes me lo cogí un Cacha Pues no sé por qué Capitana ¿Por qué me roban las Criopods? Capitana A ver, no me robas porque tú las utilizas mejor que yo Pero... Vale, vale Tranquila, tranquila Capitana me dijo que no me las había robado Que solamente me quería dar una sorpresa Así que bueno Gracias Capitana Pero... Nosotros hoy vamos a ir a domesticar Ese maravilloso Giganotosaurus Y obviamente nos vamos a llevar a nuestro pequeño Zep Que... Gente, no sé si lo notáis un poquito Pero Zep cada vez va siendo más grande O sea, esta vez es mucho más grande O sea, antes no era tan grande Chicos O sea Gente O sea Zep ahora es muchísimo más grande Como esto sigue aumentando Zep va a ser una criatura enorme, tío Bueno, como estáis podiendo ver aquí Zep es enorme, literal O sea, es enorme O sea Compararlo como por ejemplo Con el Spinosaurus, tú O sea, es que Zep macho O sea, Zep cada vez está más grande, tío Bueno, en fin Vamos a dejar a Zep a un ladito, vale A un ladito Vamos a dejar a Zep por aquí, vale Porque vamos a liberar toda esta zona De Carnotaurus Y si no me equivoco Vale, voy a poner la Zep en pasivo No Voy a poner la Zep En pasivo Y nosotros nos vamos a ir Con nuestro pequeño Sinomagrops No me he traído narcóticos, tío Lo cual no nos viene nada, nada bien Vale, no sé dónde estarán los giganotos Vale, gente Voy a hacer un corte Y cuando tengamos al giganoto nos vemos Vale, gente Pues ya hemos encontrado al giganoto Y vamos a proceder, como no A tirarle los primeros datitos Vale, ese le he dado Recordad, gente, que estos son dardos súper especiales Así que tienen que hacer muchísimo más daño Bueno, muchísimo más daño no, pero Sí que hacen bastante más torpor Vale No podemos bajar mucho, vale, gente No sé cuántos dardos de esos harán falta Pero vamos, mi rifle es súper potente Y aparte Estos dados son No son los dardos normales Son dardos de capitana Que eso ya sabéis que son Súper de shock Le dan la colita, vale Lo bueno es que ahora como estamos volando No puedo ir de nosotros No, no me lo creo Va por Ceph Hay que dormirlo Hay que dormirlo Voy a ver cuánta vida tiene Ceph Ostras, tú, que le está bajando muy rápido la vida Vale, gente, no preocuparse Ceph aguanta Ya lo he mirado y no le baja casi nada la vida O sea, eso es porque se la subía antes Pero no le está bajando casi nada la vida Aunque ahora le está pegando de mil en mil Ostras Este Giga Mete Mete guantazos, eh Vale Se está durmiendo el Giga Y es por eso que está huyendo Pero La verdad es que Ahora que está a punto de dormir Se no lo voy a parar de dar Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no Bicho Si no me ha creado, vuela Ay, ma Que va para la base Que va para la base Que va para la base Madre mía, gente Mira por dónde se ha dormido Madre de Dios Eh, no sé cómo Pero ha venido hasta mi casa Eh, vamos Se ha quedado atascado aquí Madre mía Jugar Eh, ¿y qué le doy ahora? Bueno, lo primero que voy a hacer Va a ser meterle Narcóticos Pero vamos Se va a tragar este dicho Narcóticos Como si Bueno, pero le voy a dar los Kibers Que me sobran No, no, oye Voy a darle Kibers ¿Qué queréis que os diga? Bueno, gente Cuando tengamos Tambiado este bicho Pues ya vamos A por el siguiente Le vamos a poner Su monturita Y gente Let's go Madre mía No sé cuánto tiempo Llevo aquí Pero bueno Madre mía Bueno, pues gente Ya estamos aquí Y madre mía Me he montado Bueno, es que me he montado Y va a decir que me he montado Pero es que no puede Ni conmigo Eh, madre mía Madre mía No tiene nada de peso Este giganoto Madre mía Madre mía Voy a tirar cosas que no me Que me estorben A ver esto A ver Este visión No lo quiero para nada Rodrigo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Grabando un episodio de De Final World 2 Final World 2 Perfecto Espérate que es que no me ha salido bien la intro Bueno, pues gente Ya hemos domesticado a Giga Literalmente le tuve que dar más Eh, más Kibels De los que visteis De esos 48 Literalmente Ahora se me queda con 100 Porque se ha comido 96 Este maldito Giga Eh, sí que es cierto Que a lo mejor No lo he domesticado Con sus Kibels O sea, con los Kibels Que sus favoritos Pero bueno Ya lo tenemos Nivel 177 Y bueno Pues vamos a ir a por el otro A ver ¿Qué tal nos sale? Lo voy a grabar Cuando esté ya dormido Porque si no Voy a tardar 75 siglos O bueno, no ¿Qué narices? Vamos a grabar Como es debido Espero que no me reviente Vamos a grabar Creo que el que hemos domesticado Es el macho Así que en teoría Ahora tocaría a la hembra Rodrigo Share ¿Eh? Share, Share Hazme Share ¿Para qué quieres Share? Hazme un spoiler No, no, no Venga, Rodrigo Quiero ver Como vemos un Kars Como un... 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 Un Giga Espérate que ahora voy a domesticar Un Giga Y no me gustaría Interrumpirme Gente Ahí está el Karcha Digo el Karcha El Giga Venga, Rodrigo Rodrigo Es que ahora si hago Es que tengo miedo, tío Si hago Share A lo mejor me matan No, no Es que no me la voy a jugar Lo siento No me la voy a jugar Pero hace el... Pone la opción Muy tarde Joder, Rodrigo En toda la nuca Venga Bicho Ven pa'ca Y no le doy Eso a veces yo me voy a poner a jugar Rásgaro Bicho Ay no Ay no Bicho Madre mía Creo que nunca he visto de cerca Las fauces de un giganoto Tan cerca como las que acabo de ver ahora Tú Joder, Rodrigo Hazme Share Pues nada Madre mía Menos mal que la armadura que me da Capitana Me hace invencible Solo por eso El vídeo ese va a ser la osia Madre mía Madre mía Me ha llegado cero literal Pero si Capitana no tiene brazos Tiene alas Ya, pero tiene inteligencia ¿Cuál es más importante que tú? Que la ha hecho mentalmente Claro, es que Capitana hace las cosas por telepatía Pero es imposible Con la mente controla los aspectos Yo necesito ese pájaro Ahora me ha salido el acento ruso Ah, la concha suma Madre Ah, la concha suma Madre mía Gente, casi No me ha vuelto a no hacer daño Pero, gente, creedme que tengo miedo De que me rompa la armadura o algo Porque sí que le está pegando A la armadura Corre, 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 corre Ahora se me sigo a tracer Me lo voy a llenar Ya le hice la mitad de la vida Ya le hicimos 100.000 de daño Un grano más Y de aquí llegamos Pero ahora sí tenemos que curarnos Porque Eso de no vuelve más Y me ha dado Cristo Pues que Gente, voy a hacer un corte Cuando tenga Tamea Blumen Porque si no voy a tardar Siete siglos y medio Mía, gente Por fin se ha dormido esta bestia Llevo Bah Dios Voy a ir con la serie Gladiador Si me puedo tamear un Karcha, mejor Quita Bicho Ñaga Ña Hay dos corpión Bueno, pues casi le pego el Karcha Casi le pego el Karcha Gente, cuando esté Tameado Volvemos Porque también va a tardar en Tamearse una barbaridad Madre mía, gente Se acaba de despertar este bicho Eh, bueno No entiendo cómo este bicho Se ha comido 25 Y el otro se ha comido 100 completos Pero bueno Tenemos a este Giga No entiendo nada Gente El arre está un poquito No tienes los Kibber Es importante Perdona que te diga Pero los Kibber Yo los amo Los adoro Gente, tenemos a este Giga Madre mía No puede ni Y de los narcóticos Que le he metido Todavía Está subiendo el torpor Madre Oye, te voy a meter una Kriopot Bueno, en realidad Si que te lo que ves Porque cuando recoge un animal La verdad es que me la soplan bastante Los dinos Aunque, gente Tengo que decir una cosa Y es que Estos Giga King Kong Supremo Contra Otra King Titan Otra King Titan No sé de qué me habla ¿Qué voy a hacer? Pero vamos a ver Eso es mañana El episodio final Es cuando lo voy a hacer Has dicho que ese era El último animal Que vas a terminar Bueno, ya lo sabréis ahí Porque el King Kong Lo va a sacar Capitana Va a sacar un mono Nivel 22.000 Spawn de metal Bueno, pues gente Ya estamos aquí en casa Y vamos a salir con este Giganotosaurus Madre mía Está súper pesado Este bicho Vamos a Vamos a Entrar a casa ¿Vale? Para dejar un poquito De nuestras cositas ahí Y ahora Volvemos Bueno, no ¿Qué nada dices? Voy a dejarlo Bueno, gente En este tiempo Que he vuelto a casa Me he dado tiempo A sacar un par de huevos De De Giganotosaurus Así que voy a dejarlos Aquí todos Todos metidos Y voy a llevarme solamente Los Tardos Narcóticos Aunque no sé muy bien Pa' qué Vale, necesito subir aquí Me voy a llevar Los cartuchos Chicos, no debe estar el Giga El Giga Me da a mí que está por aquí Pues ya sé por dónde No voy a pasar Podría haber un Carcha En vez de un Giga Vamos a buscar un EQ Vale Vamos a dejarlo Todo, gente Ya está Estamos ya de greditos Vale, podemos acoger A Giga Hembra ¿Vale? Porque es la que más tiene Y, gente Dejadme nombres En los comentarios Para los dos huevitos De Giganoto ¿Vale? Para cuando lazcan Bueno, gente Con un comando ¿Vale? Los he maxeado ¿Vale? De confesarlo Con un comando Los he maxeado Porque es que si no iba Y era literalmente Imposible Pues básicamente Montarlos Vale Esto ya tiene un daño Más moderado Hacen 5.000 de daño Lo cual en mi server Significa que les van a reventar El culo Pero, bueno Más moderado 5.000 de daño Es moderado, Rodrigo Hombre, teniendo en cuenta Que mi Carcha Hace 37.000 de daño Gente No uséis comandos Vamos a probarlo Un poquitito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a comer un poquitito Y necesito nivel 10 Para estos tíos Madre mire Se me ha agotado La stamina Jol ¿Qué coño Hace un dragón mío Aquí? Vale, gente Está diciendo eso ¿Verdad? Pues eso es el Giganoto Este dragón Este dragón Es mío Vale, gente Vamos a intentar Trabiar un EQ Es Gia Creo, ¿no? Creo que es Gia Ese se ve bien Es Gia Es Gia ¿Qué haces Gia aquí? Me cago en la hostia Por favor Es Gia El Gira está igual De chetado En ARsoft Que en AR normal Vale El nivel alto Iba a tardar un año Y se han ido todos ¿Y qué va a tardar un año? Se han venido todos los EQ Escúchame, Freddy Yo creo que el primer día De la serie de Prehistory World Domestiguamos un Karcha A ver, un Karcha sí Pero un Giga Hombre, un Giga da difícil Ponte a soñar, eh Si quieres un Giga el primer día Sueña Un Karcha sí Pero Encima que el Karcha Lo voy a tener que tamear yo El Karcha va a ser mío, eh Yo solo te digo eso No, el Karcha es mío Hacemos que todos los Karcha Sean de uno Y todos los Giga Sean de otro No Lo digo por Dios Vamos a tener un lío enorme Si no hacemos eso Vale Gente, ya hemos vuelto a la base Hemos probado bastante Y es que, gente Este vídeo será muy corto, ¿vale? Porque a ver Solo eran dos Giganotos O sea, tampoco era la gran locura Y pues, gente Vamos a dejar este vídeo por aquí, ¿vale? Ha sido súper corto este vídeo Lo sé, lo sé Y lo siento un montón, tío Pero es que Es que es un Giga O sea, no hay habilidades que probar No hay nada Todavía el Karcha Pues todavía, pues, vale Pero bueno, gente No os preocupéis Porque en el próximo vídeo Tendréis un Giganotosaurus Supermutante Y Pues, bueno Haríamos generaciones Hasta tener un Karcha Superfuerte Así que, bueno Me voy a despedir por acá No si no Antes de hacer una pedazo De miniatura Con nuestro pedazo de Giga Vale Nos vamos a poner por aquí Vale, vamos a quitar este árbol Que este árbol nos estorba Vamos a ponernos de cara aquí Perfecto Vamos a subir donde el Giga, gente Para que lo apretéis perfectamente Vale Segunda mía Vale Yo creo que de alguna de esas Hago saca de gente Hago saca de Oye, el Giga El Giga ha desaparecido, eh Así que, bueno Gente Vamos a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si os habéis divertido Dejad un buen like Si queréis Un mutante Giganotosaurus Y, gente Dos episodios que quedan Para que se acabe DinoCode 2 Así que, bueno ¿Veis que poca precio le tiene a la serie Que le va a poner Veros el que se dice a la primera ¿Lo veis, no? Teniendo un mapa más grande Y no ha pisado Ni el bioma De las cosas metálicas Ese bioma no me gusta Pues ese es el mejor bioma del juego Si el de las cosas metálicas Es donde empezamos ¿Cómo que dónde empezamos? Bueno, gente Dejadme por comentarios Lo que queréis Vale Si queréis que exploremos por ahí Pues iremos a explorar Pero bueno Por el momento Vamos a dejar el vídeo de aquí Espero que os haya gustado Porque os haéis divertido Like y suscribiros Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao